A propósito de este tema nos vamos en directo hasta Santa Cruz, Jeruslava Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Así es Diego, buenos días. En este momento nos encontramos en la FECC de Santa Cruz, ya que en estas instalaciones, en estas celdas, se encuentra el exdirector de la FECC, Gonzalo Medina, y el capitán Fernando Moreira, o excapitán. Esto es por el caso que está vinculando el narcotráfico a ex policía. En este momento nos encontramos con el director de la FECC, Johnny Aguilera, quien nos va a hacer referencia a estos casos de investigación. Recordemos que durante la pasada jornada ya se habían realizado 17 allanamientos, en los cuales se ha prendido a 7 personas. Nos vamos a trasladar hasta el coronel. Muy buenos días, coronel. Por favor, estamos al vivo para aviar y a la televisión. Nos podría comentar, el día de ayer se ha prendido a 7 personas. Bien, lo ha hecho la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, que ha prendido a dos, entre ellas la suegra del señor Montenegro, su cuñado, y otras 5 personas que estaban relacionadas a la utilización de los bienes de este señor. Lo llamativo es que se consigue además dinero en efectivo, y otro tipo de medios que están siendo utilizados para establecer la relación que pudiera resultar siendo delictiva, y que se hubiera materializado en el encubrimiento del narcotráfico. ¿En calidad de qué están detenidos? ¿En este momento y en dónde se encuentran? Se encuentran en competencia de la jurisdicción de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, y están siendo investigados por el delito de encubrimiento al delito de narcotráfico. En el caso puntual de las investigaciones que realiza la FECC, estos son delitos que tienen competencia ordinaria, es decir, son delitos comunes, y desde nuestra visión están relacionadas a la falsedad material, uso de instrumentos falsificados y lavado de dinero. que se hubiera materializado por estos sujetos, pues encontramos que el señor Montenegro ha realizado el pago de 18 pasajes y de hoteles que han sido utilizados en Cartagena. Pero además, encontramos que existe una lista de personas que deberán ser investigadas, y serán puestas a conocimiento del Ministerio Público esta información, para ver cuál es la tipicidad penal que debería marcar esta investigación. Estas 18 personas que fueron identificadas y participaron del viaje con Pedro Montenegro, quien tiene orden de captura internacional por narcotráfico desde la gestión 2015, ¿deberán ser citadas a declarar? ¿Deberán presentarse ellos? Bueno, nosotros ya tenemos identificadas plenamente a estas personas, y lo hacemos primero a partir del flujo migratorio, segundo, como emergencia del flujo migratorio, que identifica a estos sujetos vestidos de una misma manera en momentos antes de introducirse al avión, encontramos también una distribución uniforme en los pasajes que han sido adquiridos, es decir, todos han sido, yo diría, beneficiados con un solo paquete, pero además se acomodan juntos. Entonces, la correlación de ida y vuelta en el mismo vuelo, la utilización del mismo hotel y la utilización de las mismas poleras, además de los asientos juntos, nos hace establecer que efectivamente hay una relación previa. También se está investigando a los familiares del ex coronel Gonzalo Medina y también del capitán Fernando Moreira, ¿no es así? Eso está siendo sometido a otra jurisdicción que es ajena a la mía. Nos podría comentar, se está haciendo una reestructuración en la FSC de Santa Cruz, tenemos entendido por estos casos, ¿no? En total, ¿cuántas policías van a ser trasladadas a otros departamentos? Esa es una competencia que viene del mando superior y vamos a acatarla completamente. Por el momento, el talento humano que elabora en la Fuerza de Lucha contra el Crimen sigue realizando sus actividades de manera eficiente y productiva. ¿Cuáles son los indicios que tiene la policía coronel referente a este caso con relación al ex coronel Medina y a Fernando Moreira? Bueno, los elementos que han dado lugar a la aprehensión se tratan fundamentalmente de una condecoración de la que habría sido objeto el señor Montenegro, traducida en la dotación o en la donación de algún mobiliario para la unidad. Eso habría viabilizado este tipo de homenaje. Muchísimas gracias, coronel. Como pudimos escuchar, estas son las informaciones que tenemos hasta el momento. Tenemos entendido que durante esta jornada también se va a llevar a cabo lo que es la audiencia cautelar en contra de Robin Justiniano, quien sería el hijastro del exdirector de la FECC de Santa Cruz, Gonzalo Medina. Con esta información volvemos a estudios. Muchas gracias, Jerusalén. De igual manera, al coronel Aguilera por este tiempo junto a nuestro medio de comunicación.